Queremos ser libre, queremos ser una patria soberana. No aceptamos más ser una dirigencia que de rodilla asoptemos lo que lo demás nos dicen que hay que hacer y eso se paga con el hambre y la miseria de nuestro pueblo. Nuestra Presidenta decidió una posición soberana en la defensa del interés del pueblo argentino y cortar 200 malditos años de endeudamiento, de claudicación, de coima, de soborno y de entrega de la historia de los argentinos. Y esto hay que decirlo bien claro. La deuda argentina está asociada a la peor historia, al hambre, al sometimiento y a la claudicación de los argentinos. Estoy convencido que hoy nuevamente en las convicciones de defender el interés del pueblo de la patria estamos colocando las nuevas cadenas en la vuelta de obligado y esto es una nueva vuelta de obligado. Queremos la Argentina gobernada por los argentinos y no queremos que a la Argentina la gobiernen los intereses especulativos foráneos que han sometido a los pueblos y pretenden seguir haciéndolo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!